Bienvenidos a este nuevo vídeo que como podéis ver estamos en Rice & Bones, el primer bar de arroces del mundo. Como ya os dije en el vídeo anterior, últimamente hemos estado muy ocupados para subir videorecetas entre asesoramientos, negocios y más negocios y más negocios. Uno de ellos, uno de los negocios, uno de los motivos es este que veis aquí, Rice & Bones, el primer bar de arroces del mundo. Y en este vídeo lo que quiero es explicar un poquito en qué consiste Rice & Bones. Así que, allá vamos. Lo primero de todo y lo primero que hay que decir es que Rice & Bones es único, es un bar de arroces. Y todos sus segundos, todos los platos principales son arroces individuales. Cualquier día de la semana puedes venir a degustar y probar uno de nuestros arroces. En segundo lugar, nuestros arroces están muy bien cocinados y como es debido, los caldos son excepcionales. No vas a encontrar ningunos caldos mejor hechos que aquí, así que prepárate para hacer una buena digestión. Y en tercer lugar, te voy a explicar por qué Rice & Bones es tan especial y por qué somos un lugar sin igual. Rice & Bones nace con la premisa de democratizar los arroces. ¿Qué queremos decir con la democratización de los arroces? Lo que queremos conseguir es que se puedan consumir arroces de lunes a domingo. Mucha gente solo come arroz los fines de semana. ¿Y cómo conseguimos eso? Haciendo unos arroces súper ricos y que están buenos y sobre todo que te sientan bien a la hora de hacer la digestión. Por lo que en Rice & Bones hacemos unos caldos que llamamos caldos gourmet o caldos monovarietales. ¿Qué quiere decir? Que están hechos de un único ingrediente. ¿Para qué? Para conseguir sabores limpios y definidos. Por lo que no te vas a encontrar un arroz de pollo que sepa a pescar. Los cuatro caldos que trabajamos gourmet principalmente son caldos de pollo, caldos de pescado, en este caso pescado azul, caldo de marisco y uno 100% vegano y vegetariano. De esos cuatro caldos sacamos tres tipos de arroces o tres formatos de presentación que son paellas, arroces secos, melosos y mantecados. Como ya sabréis, si ya habéis escuchado hablar de Rice & Bones, son arroces individuales, así que si venís dos personas podéis pedir un arroz cada uno completamente diferente. No hay necesidad y no hay limitación de pedir un arroz por cada dos personas mínimo, así que en eso también somos especiales. Sigamos con el formato de presentación. Los arroces secos son paellitas individuales con su típico socarrat alicantino, así que el que le guste el socarrat, este es su lugar. En segundo lugar tenemos los arroces melosos, que como ya sabéis, un arroz meloso tiene un poquito más de caldo. ¿Qué pasa si tiene más caldo? Ni más ni menos que va a tener más intensidad de sabor. Y en tercer lugar tenemos el formato de los arroces mantecados. ¿Qué es un arroz mantecado? Os preguntaréis. Realmente un arroz mantecado es una especie de risotto que hemos españolizado. Le hemos quitado la marca Italia y le hemos puesto la marca España, así que van a estar mucho mejor. La especialidad de los arroces mantecados que nos hemos inventado realmente es mantecar los arroces con una grasa que no le quite el sabor al producto principal. Por ejemplo, los italianos mantecan con leche, huevos, nata, mantequilla, lo que tapa mucho los sabores de los ingredientes principales. Nosotros hemos hecho una técnica que es hacer emulsiones del propio producto que lleva el arroz. Por ejemplo, con las cabezas de las gambas, hacemos un aceite de gambas con ese aceite de gambas. Hacemos luego una emulsión, una mayonesa para que lo entendáis, de gamba o de marisco. Y cuando termina la cocción del arroz, lo que hacemos es mantecar ese arroz con esa grasa. Por lo que los arroces y la intensidad de sabor es espectacular. Inigualable e insuperable. Algo que nos hemos inventado. Y bueno, todo esto en cuarto lugar, creo que sería un quinto lugar, lo mezclamos con un poquito de tecnología. Cualquier sitio a día de hoy ya podemos encontrar códigos QR con la carta online. Bueno, pues nosotros hemos ido un paso más allá y con unos chicos de Alicante hemos diseñado una aplicación que se llama Mr. Jeffrey, donde puedes subir tu carta y crear un código QR en cada mesa, pedir desde la aplicación y pagar desde la aplicación. Si no te apañas, te podemos echar una manita con el menú. Por lo que estamos integrando algo tan tradicional como son los arroces de los domingos y de los sábados en algo completamente diferente que pueda consumirse de lunes a domingo o de lunes a viernes sin tener que pasar por la casuística de lo que supone comerse un arroz en un restaurante un sábado o un domingo, previa reserva, previo pago, etc, etc, etc. Así que si estáis viendo este vídeo tenéis dos opciones. Una, haceros miembros del canal porque en el siguiente vídeo vamos a anunciar el tema de las membresías y cómo vamos a recompensar a la gente que se haga miembro del canal. Creo que tenéis tres membresías, una de 1,99, otra de 4,99 y otra de 9,99. Y a través de esas membresías, por cierto, tendréis unas acciones de este canal. En el canal dividiremos los ingresos y luego repartiremos todos los ingresos que tengamos mensuales con vosotros, los miembros del canal. Así que hazte aquí, miembro del canal. Y si no eres suscriptor, suscriptor, campanita y luego miembro del canal. Te lo aconsejo. Y bueno, para cerrar este vídeo, ya que hemos hablado un poco de los códigos QR y de esta tecnología que se ha creado aquí en Alicante, lo que quiero deciros es que seguramente compremos parte de esta empresa y hagamos otra empresa más dentro de nuestros negocios. Por lo que, si queréis saber un poquito más sobre el crecimiento y la expansión, no lo dejéis en los comentarios porque lo vais a ver pocos, pero sí que lo iremos anunciando. Vamos a subir un vídeo para lo de las membresías, que eso será un mega negocio, o sea, aquí no podemos hacer muchos millonarios, espero que sí. Y luego haremos otro vídeo explicando el tema de la tecnología, de los códigos QR y sobre todo hablando de esta aplicación que vamos a comprar, nos vamos a hacer accionistas. Y bueno, un vídeo bastante largo, muchas gracias por escuchar. Si estás viendo esto porque has buscado Rayshambo y te ha salido, ven a probarlo y nos puedes llamar, os dejo aquí el número de teléfono para hacer la reserva. Nos vemos en los próximos episodios y chao.